La infanta Sofía adelanta a Leonor y se queda con lo mejor de la herencia de la reina Letizia. La reina Letizia, 51 años, es una de las mujeres más influyentes en el mundo de la moda. Su imagen ganó un reconocimiento único desde que llegó a la zarzuela con un estilo que pisa fuerte. La periodista consiguió que los especialistas en moda la dejen muy bien posicionada. Sus hijas, la princesa Leonor, 18 años, y la infanta Sofía, 16 años, cargan con una mochila que las obliga a superar a su madre. La heredera a la corona cuenta con muchas limitaciones en este sentido, pues debe respetar el protocolo a rajatabla, aunque hasta el momento no decepcionó a quienes apuestan a un gran futuro en su camino al trono. En el caso de la Benjamina tiene en claro que en sus manos está el legado de su progenitora. La reina Letizia deja en manos de la infanta Sofía su mejor legado. La hija menor del rey Felipe heredó de su padre la genética, en especial su estatura, que la hace medir 1,75 metros, pero de la reina Letizia recibió el buen gusto y el estilo trendy que tanto la caracteriza. La joven royal acapara la atención cuando hace presencia en los actos institucionales. Es común que doña Letizia y su hija menor opten por colores cromáticos similares en ocasiones oficiales, como en Asturias durante la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Asturias. Ambas vestidas de negro, aunque Sofía tenía en su vestuario detalles en blanco o con patrones más atrevidos como el cut-out, que rara vez lleva Leonor.